Y vamos a compartir con ustedes qué es lo que ha declarado el decano del Colegio de Economistas de la Libertad, Francisco Huerta, respecto a la clausura de los centros comerciales más importantes de nuestra ciudad, de la ciudad de Trujillo. Él ha dicho que el burgomaestre, el alcalde Arturo Fernández, ha realizado o ha hecho este tipo de clausura para que no se vea, digamos, para tapar de alguna manera su ineficiente gestión. Y además él ha calificado de abusiva y desproporcionada el cierre o la sanción, mejor dicho, impuesta al centro comercial Real Plaza. Busca el conflicto, busca lo que hace es evadir responsabilidades y busca desviar la atención, que se vaya el foco a otro lado. Todo el mundo hable de eso, pero no hablen de su ineficiencia, de su ineficacia, de que está gestionando. De manera tajante, el decano del Colegio de Economistas de la Libertad, Francisco Huerta, se refirió a la ineficiente gestión de Arturo Fernández al mano de Trujillo, que cierre el año con menos del 30% en ejecución de obras, quien en vez de reemplatar sus estrategias de mejora, se ha dedicado en estos últimos días a clausurar centros comerciales formales, como es el caso de Real Plaza y Mall Aventura. Es una medida absolutamente desproporcionada, impertinente. Parece que es la costumbre de los gobiernos locales. Fin de año salen de cacería por razones que ya podemos entender todos. O sea, no van tras cumplir las normas, sino van tras otras cosas, nada transparentes. Entonces, tuvieron el tiempo para hacerlo, el proceso para hacerlo, sin embargo, optan por el camino menos recomendable. Las medidas deben ser preventivas, más no coactivas, asegura Huerta Benítez, quien cuestiona las formas y el momento de recesión económica que estamos pasando para aplicar estas sanciones, pues al día entre los dos centros comerciales se pierden más de 6 millones de soles en ventas. El exotó también mano dura para la informalidad que genera mayor peligro. No es posible que habiendo centros informales, no se les diga poco, no haya mano firme, no hay una mano fuerte. Ahí solamente dicen pobrecito que tiene que trabajar, no hay empleo. Entonces, hace una diferenciación absurda entre empleo formal e informal. Más bien el informal, por las características comerciales y productivas, tiende a alterar las cosas, no paga, sino agarra del otro, o agarra uno alquila, la luz y todo, y lo alquila, subalquila. Y las conexiones sí son precarias, por la forma como operan, como agarran. A veces, como digo, siempre uno agarra una conexión, paga por eso, pero le da todo. Eso pasa en la hermelinda también. De igual manera, manifestó que estas acciones de la comuna provincial ahuyentan la inversión privada y fomentan la informalidad. Ante estos hechos calificados como abusivos, el decano del Colegio de Economistas cree que es necesario la creación de una defensa del empresario, que pueda representarlos ante despropósitos que vayan en contra del progreso. ¡Gracias! ¡Gracias!